Y ahora hablemos de lo ocurrido ayer en Chapinero en horas de la tarde con un hombre que llegó hasta la estación de Transmilenio de la calle 57, le robó el arma de fuego al vigilante, emprendió la huida, pero por fortuna la policía de Chapinero que estaba haciendo su ronda por este punto del norte de Bogotá, logró interceptarlo, capturarlo y a esta hora se encuentra detenido en la Uri de Paloquemao.